Y no es solo eso, sino la tortura física y psicológica que están recibiendo los comisionados, de altos comisionados, de todos esos que les mencioné. Y el juez viene y le dice que lo deja a opción de la policía. La policía, ni la menos, la DAF, no quiere soltar a mis hermanos para que ellos no hablen. ¿Qué no van a hablar? Henry Pariñas es inocente de lo que lo estaba acusando, de narcotráfico, de crimen organizado, de lavado de dinero. Henry Pariñas es inocente de todos esos cargos que la Policía Nacional le da, de toda esa trama que le ha montado, le ha montado una película como el Viejo Oeste a mis hermanos. ¿Por qué hace esto? Y ya vamos a hablar nosotros y vamos a dar más nombres conforme vamos a ir sacando las cosas, porque ya no aguantamos. Henry Pariñas se hizo presidente de este país para denunciar corrupción, por altos mandos de la Policía Nacional, que estaban tramando darle un golpe de Estado al gobierno de Nicaragua. Por eso se hizo presidente Henry Pariñas esta vez. Tenemos videos ya en los discos duros de élite, donde están altos mandos de la Policía Nacional, comisionados generales y todo, compartiendo con el palidezmo y entre ellos mismos hablando del golpe de Estado para el gobierno de Nicaragua. Entonces estas personas le arman toda esa trama a mis hermanos, de lo cual es obvio ante los ojos del mundo, ante ustedes, ante todo el mundo, que mis hermanos son inocentes. ¿Dónde está la droga, señores? ¿Dónde están los millones de dólares? ¿Dónde están? No tienen nada. Los tienen detenidos por presunciones. ¿Les quieren achacar drogas de otra gente, de otros casos? ¿Los quieren vincular al caso de Praeras del Doral? A mis hermanos. La ley es clara. La ley es clara. Dice la ley que no existe en el Código 24. Dice que no se procede a la acumulación de causa una vez dictado a juicio. Y a mis hermanos le quieren dictar causa, acumular causa. Ahora, les quieren involucrar con el caso de Praeras del Doral y aquí nosotros tenemos copia del caso de Praeras del Doral. Aquí están nombrados los nombres, valga la redundancia. Del todo y cada uno de los implicados.